Michael Brown Chet Palpin Tú lo sabes Let's go Another one Todo el mundo bailando ya Mi equipo está puesto en la raya Sé que no me fallan Sé que no me fallan Estamos en posición Vamos por las medallas Yeah Hoy no va más que bien Mucho mejor que ayer Por eso gané Por eso gané Faya Vamos a ganar otra vez Faya No vamos a ganar Faya 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 Por eso hago lo que yo quiero Y vivo la vida como lo soñé Yeah Dime, dime, dime si soy yo Dime, dime si te contagio Lo que quiero baby tú y yo Celebremos la vida como Dime, dime, dime si soy yo Dime, dime si te contagio Faya 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 Vamos a ganar otra vez Faya Faya No vamos a perder Faya 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 No vamos a perder Faya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!